Rango, media de seda ¡Olé! ¡Olé! ¡Vamos allá! ¡Venga, vega! ¡Olé! ¡Olé! ¡Vamos allá! ¡Qué arte! ¡Vamos allá! ¡Hola, peregrina! ¡Canción de los peregrinas! ¡Con la cartilla y el gordo y su cañón de plata! ¡Venga, venga, venga! ¡Vale! ¡Volando voy! ¡Venga, pero píralo para largo! ¡Venamos aquí una artista! ¡Venga, vamos a terminar el pellegrino! ¡Olé! ¡Estamos en Astorga! ¡Vamos, vámonos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Gracias.